Mira, chaval, estos son lentejas. Te falta un hervor. ¿Tú te crees que esto es venir a la mesa puesta a llevárselo crudo? Pero no. Aquí no se vive a la sopa boba. Anda, tira, que estás empanado. Si has comido y estás pensando en comida, es que no has comido. Menú Give Me Five. Cinco productos por cuatro euros. El menú del día que te quita el hambre del día. KFC. So good.